Buenas noches a todos, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Me disculpo el sábado pasado también, perdón, el viernes pasado no pudimos hacer el espacio por diferentes cuestiones, pero de ahora en adelante pues no nos vamos a detener hasta terminar este año si no nos pasa nada. Yo siempre les agradezco a ustedes por cada viernes estar aquí aprendiendo un poquito sobre la historia de Honduras. Estamos en el mes de septiembre, en el mes patrio. Quiero abordar hoy una temática, no quiero que hablamos de los procesos de independencia porque ustedes ya los manejan bien, pero podemos hacer uno, no hay problema, un poco más adelante. Lo que hoy quiero es que abordemos un poquito la figura de don Dionisio Herrera porque el próximo 16 de septiembre, o sea, dentro de la próxima semana, se van a cumplir 200 años en que la Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Honduras lo eligió como primer jefe del Estado. Este dato es bastante importante porque Dionisio Herrera es un personaje muy infravalorado, no sé si la palabra existe, o sea, que no es valorado y fíjense que este señor no solamente fue presidente de Honduras, sino que fue presidente de Nicaragua y se le nombró jefe del Estado de El Salvador y no aceptó. Es el único jefe de Estado que se le ha elegido por votación popular en estos tres estados. Entonces, no es cualquier pelagato, como diríamos en términos populares, sino que estamos hablando de uno de los padres de nuestro país. Por algo, en las escuelas tenemos a don Dionisio Herrera como un prócer nacional. Sin embargo, ha sido muy infravalorado, no se le ha dado el lugar que se merece. Fíjense que para esta presentación ahorita estuve buscando información sobre su gestión en Nicaragua. En Nicaragua es muy querido. Ya les voy a explicar por qué, pero no hay información sobre este personaje. En Honduras no tenemos una biografía, hay pequeños fragmentos, pequeños historiadores que se han atrevido a escribir sobre Dionisio Herrera. Quizás hasta finales del siglo XIX, ¿verdad? Pero este señor ha sido bastante invisibilizado por la historia. Es de los pocos presidentes, les voy a comentar esto, o es de los pocos políticos que hemos tenido en Honduras que son congruentes con lo que piensan, son congruentes con sus ideales. Siendo así entonces que don Dionisio Herrera nace en cuna de oro, nace rico, con mucha plata, y termina pobre. Toda su fortuna le invirtió en la parte de la consolidación del Estado, tanto de Honduras como de El Salvador y de Nicaragua. Algo que es totalmente novedoso en la política nacional. Aquí es al revés, más bien. Son pobrecitos, ¿verdad? O vienen migrando de otros países, huyendo de la guerra, no tienen ni un peso, se meten en política, y a la segunda o tercera generación son dueños del país. En el caso de Dionisio Herrera fue al contrario. Siendo de la élite pudiente del sur de Honduras, prácticamente toda su fortuna la empeñó en estos lugares. Y murió muy pobre en El Salvador. Los cronistas de la época hablan de un sepelio muy pobre, muy rígido, de muy poca afluencia. Y a tal grado que no sabemos dónde está enterrado hoy, porque la iglesia donde está enterrada fue destruida por un terremoto. Así que no podemos ir a visitar la tumba de Dionisio Herrera. Sí lo podemos hacer con Valle, sí lo podemos hacer con Francisco Morazán, pero con el señor Dionisio Herrera no lo podemos hacer. Así que nos vamos a enfocar en eso y pues que reflexionemos un poquito en estos personajes, ¿verdad? Porque leo y escucho tanta estupidez en redes sociales. ¿Por qué nos ponen a repetir estos señores? Yo no entiendo cómo es que, cómo los profesores dan estas clases a sus estudiantes. No sé si es que no se preparan, pero es un fastidio estar estudiando estos personajes. Sin embargo, están llenos de historia y de mucho ejemplo, sobre todo en una sociedad como la de nosotros, una sociedad bastante corrompida hasta cierto punto. Hay que leer a estos personajes, hay que estudiarlos pues para no caer en eso. Pero bueno, ya hemos hablado con ustedes que a finales del siglo XVIII hay una camada de cipotes que nace a finales de ese periodo, que son los que tienen un impacto directo en los procesos de independencia en las primeras décadas del siglo XIX. Hemos hablado de Agustín de Turbida, hemos hablado de don Dioniso de José Cecilio del Valle, que eran parientes con Dioniso de Herrera, eran primos por parte de la mamá. Hemos hablado de Francisco Morazán en el caso de Honduras, de San Martín, de Simón Bolívar, en el caso de Sudamérica, ¿verdad? Este montón de cipotes que nacen en la década del 70 y 80 del siglo XIX son los que usted va a ver más adelante en la década del 20 haciendo los procesos de independencia o consolidando lo que es la formación de los estados en Centroamérica, ¿verdad? Muchos de ellos en la parte de la conformación de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Y otros, pues, como jefes dentro de los estados que conformaban la Federación Centroamericana, dentro de ellos Honduras. Entonces, este señor nace aproximadamente en junio... Perdón, permítame, permítame que se me voy aquí. Este señor nace en junio... Permítame, permítame, permítame que se me escapó aquí. Nace en el mes de junio en 1781 en la ciudad de Choluteca, en el sur de Honduras. Voy a explicarles por qué. El sur de Honduras siempre fue una zona bastante productora de mucho lugar para pasto para las vacas. Entonces, tanto la familia Díaz del Valle como la familia Herrera estaban relacionados con la parte de la ganadería. Entonces, si usted vaya hacia Choluteca, todo eso es una gran desplanicia que son aptas para las vacas. Entonces, estos señores se dedicaron a trabajar en ese rubro, el papá. Y, pues, ya sabemos más o menos nosotros en la historia de don Dioniso de José de Silo del Valle, por ejemplo, que era primo. Esos señores tenían cualquier cantidad de ganado y su comercio era directamente con Guatemala. En ese sentido, entonces, la ciudad de Choluteca y el sur de Honduras tienen esa importancia histórica. Sobre todo porque en ese momento histórico pertenecían a lo que nosotros conocemos como la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Esa era la jurisdicción donde estaba allí. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, que es importante que entendamos, es que ellos eran criollos. Ellos no eran peninsulares. Esta familia Díaz del Valle y la familia Herrera, usted ya la puede arrastrar desde el siglo XVII, XVI, más o menos, pero la familia Díaz del Valle ya es una familia un poco más reciente, pero son migrantes que ya las siguientes generaciones nacen aquí. Entonces, a esas generaciones que nacían aquí, que eran migrantes que venían de España, se les conoce como criollo. Entonces, esta gente nace en este lugar, se cría con la idiosincrasia del criollo. Y, pues, desarrollan eso con mucho caudal económico y mucha influencia política, básicamente. Si hay un signo de estatus, usted va a observar en esta época, hay un signo de estatus o un signo de poder económico en esa época, es que la gente mandaba a sus hijos a estudiar a Guatemala. No era cualquier persona que podía tener acceso a estudiar en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Recordemos que la Capitanía General de Guatemala, desde el siglo XVII, fundó esta universidad. Así que eso es mentira. Yo leo también en redes sociales y un montón de gente que yo no sé de dónde sale, diciendo que aquí no teníamos educación, que aquí no había nada, que éramos todos unos analfabetos, que el Imperio Español fue un desastre, que se robó el oro y se robó la plata y que aquí no trajeron nada. Eso no es tan cierto, amigo. Pero nosotros teníamos una universidad y una de las universidades más importantes que había en la época. Que esa universidad solo era para los ricos o solo tenía acceso a los ricos, y ese es otro tema. Pero que teníamos una universidad, teníamos una universidad. Así que si había un símbolo de estatus en esa época, era que los papás mandaban estudiar a sus hijos a la Universidad de San Carlos. En ese sentido, usted va a ver, por ejemplo, a don Dionisio Herrera estudiando en la Universidad de San Carlos, y después usted va a observar a don José Cecilio del Valle también estudiando en la Universidad de San Carlos. Incluso la tesis de don José Cecilio del Valle está relacionada, haciendo una crítica a Isaac Newton, y todos estos cambios de paradigmas que se están dando a principios del siglo XIX. Eso es algo sumamente novedoso, porque aquí creen que todas las tesis o todos los trabajos que hacían estas personas eran de religión y de teología y todas esas cosas. Pero no, hay una gran cantidad de tratados importantes que tenían ahí. El gran problema que tenemos en nuestras regiones es que no sabemos vender. Y aquí los ingleses y sus ramales en la actualidad, como Estados Unidos, por ejemplo, ellos pueden vender. Nosotros, el Imperio Español, tuvo ese gran problema, ¿verdad? Y se lo comió eso de la leyenda negra y todo eso. Pero no voy a hablar de esa temática, porque eso es bastante profundo. Y también tiene una gran cantidad de contradicciones esas teorías. Me interesa que entendamos entonces que era un símbolo de estatus en la época mandar a estudiar a sus hijos a la Universidad de San Carlos. Dionisio Herrera, entonces, se gradúa como abogado. Es así usted que lo va a ver ya a finales del periodo colonial, ya en Honduras, trabajando en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa como secretario de la Alcaldía. Ahí fue compañero de Morazán, pero recordémonos que Morazán también se metió un poco a explicar estas cuestiones de abogacía de forma didáctica. Recordemos también que fue en la biblioteca de Dionisio Herrera que Morazán empezó a leer estos tratados de los franceses, sobre todo. La influencia de Dionisio Herrera en Francisco Morazán fue sumamente importante. Por eso usted lo va a ver que la primera acción que realiza Francisco Morazán cuando invade Guatemala es ir a liberar a su mentor. Así que Dionisio Herrera y Francisco Morazán tienen ese vínculo bastante fuerte. En ese sentido, entonces, se dan los procesos de independencia en 1821 y la independencia se da o recibe a Dionisio Herrera como secretario de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Cuando llega el jinete tanto con el pleo de independencia como la proclama del jefe político de Guatemala, Dionisio Herrera lo que hace es que convoca a toda la élite de Tegucigalpa a una reunión para leer el acta y leer la proclama y hacer el juramento del proceso de independencia o del acta de independencia de 1821. Eso se realizó el 28 de septiembre de 1821. Y me gusta una frase que utilizaron ellos y que aparece en la documentación de la época. Se la voy a leer así textual. Ellos estaban reunidos, juraron y todo eso. Pero en el acta queda lo siguiente. Están pronto a jurar la independencia, a contribuir a ella por cuantos medios estén a su alcance hasta sacrificar sus vidas y haciendas para conservar el orden público y unir sus votos con el pueblo. Esa es una de las proclamas que a mí me llama mucho la atención. Me gusta bastante porque esta proclama fue totalmente diferente a la que hicieron en Comayagua. En Comayagua se encomentaron a la iglesia, etcétera. Aquí podemos ver unas acciones un poco más liberales por parte de la élite de Tegucigalpa. Dionisio Herrera entonces lee el acta, hacen el juramento y pues se jura o se empezamos pues este proceso de lo que es la parte de la independencia. Miren, quitémonos de la cabeza eso de que el 15 de septiembre de 1821 ya fuimos independientes. Bueno, no. Nosotros los historiadores utilizamos la terminología procesos de independencia porque ahí es donde se inicia todo este proceso de independencia que usted lo va a ver más adelante con la anexión a México, después va a ver con la independencia absoluta, después usted va a ver con la creación de la Federación Centroamericana, la desintegración de la Federación Centroamericana hasta que nos convertimos en república en 1862. Entonces esto es un proceso, no es así que la gente cree que esto es mágico, como que está en TikTok y pasó la mano así de uno para otro y ya somos... No, eso no es así. Quedaron las mismas estructuras, los mismos procesos, sobre todo la parte de la mentalidad que ese es otro tema que vamos a abordar, podemos abordar en otra temática. Entonces, después del 28 de septiembre de 1821, pues siempre queda Dioniso Herrera como jefe de la alcaldía de Tegucigalpa, nos aventuramos en 1822 a unirnos a México y en 1823, el primero de julio, nos reunimos en Guatemala, se reúnen los constituyentes para hacer la proclamación de la independencia absoluta. En ese sentido, entonces, vamos a ver ya que una de las directrices que da la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América es que cada estado, porque ellos habían decidido que nos íbamos a constituir en una federación, entonces dijeron ellos que cada estado debía elegir sus autoridades y empezar a crear sus instituciones. El mes pasado, hicimos tres espacios explicando cómo se conformó el estado de Honduras. No voy a explicar esa parte porque ya más o menos la manejamos. Lo que sí es importante que entendamos es que Honduras nace como un estado adscrito a la República Federal de Centroamérica. En ese sentido, entonces, el 29 de agosto de 1824 se reúnen los diputados en el mineral de cedro. O sea, hace unas dos semanas se cumplieron 200 años de esa hazaña y se inicia el proceso de la creación del estado de Honduras o de las instituciones que formaron el estado de Honduras. Y una de las primeras decisiones que tomaron los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente fue el nombramiento de don Dionisio Herrera como un jefe del estado de Honduras. Es así, entonces, pues, que usted va a encontrar ya que el 29 de agosto se hace, se inicia las asambleas en cedro, pero una de las primeras reuniones se realizan en Tegucigalpa el 16 de septiembre, o sea, prácticamente dos semanas después. Va a ver usted, entonces, que de forma pública, mire que este dato es importante, de forma pública, abrieron los pliegos que contenían la elección que habían realizado los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente dando como ganadores a los señores don Dionisio Herrera y don Don Justo Mía. El primero fue jefe del estado de Honduras, así era el título que tenía, no era presidente, sino que era un jefe de estado y el otro era don Justo Mía, ¿verdad? Y automáticamente, entonces, esta misma asamblea, como tiene toda esa autoridad y todo ese poder para hacerlo, los nombró. Desde ese momento histórico, entonces, o sea, hace 16, hace 200 años, es que empezamos esta aventura de tener los primeros jefes del estado de Honduras, ¿verdad? En esa misma elección que hace la Asamblea se eligieron también a los primeros senadores de la República, que son señores totalmente desconocidos, porque esa figura desaparece en el siglo XIX, esa figura todavía existe en países como México y en otras regiones, pero en Honduras desaparece esa figura, por eso solo tenemos 128 diputados, ¿verdad? Que eso lo pasan peleando ahí, pero a principios el surgimiento de la nación hondureña, del estado de Honduras, estaba en esta otra figura de los senadores. Entonces ahí aparece, por ejemplo, don Juan Esteban Milla y don José Jerónimo Zelaya, como los primeros personas que ostentaron el título de senadores de la República o senadores del estado, del nacimiento del estado. Permítanme. Sigue, él empieza a formar el estado de Honduras, empieza, Dionisio Herrera es un personaje de su época, ellos creían que la migración era un elemento importante, porque no olvidemos que el estado de Honduras desde la época colonial siempre fue un estado sin gente. Nosotros logramos tener un millón de habitantes hasta el año de 1940 aproximadamente, o sea, somos muy poca población y desde 1940 hasta la actualidad hemos llegado casi a los 10 millones, nos hemos reproducido bastante ahí en ese periodo, pero entonces Dionisio Herrera una de las leyes que utiliza él es la migración sobre todo de europeos y de todas estas regiones de Europa, de estas regiones de Anglo, ¿verdad? para que vinieran a estos lugares, ¿verdad? que eso era totalmente normal en la época y eso va a predominar durante todo el siglo XIX si no vemos Argentina y todos estos países, Brasil, por ejemplo, ya no hay bastantes europeos migrantes que venían a estas regiones, entonces hubo una apertura por parte del gobierno de Herrera, la parte de la educación para Dionisio Herrera fue un elemento sumamente importante y lo vamos a ver que incluso cuando muere la gran herencia que deja, ¿verdad? Los cinco centavos, creo, o diez centavos que dejó de herencia del pobre porque murió muy pobre los deja a una escuela entonces vamos a ver ese amor que tiene a la parte de la educación el señor Dionisio Herrera ya más o menos conocemos el conflicto que se da en 1827 cuando el ejército de de la federación centroamericana invadió de Honduras derroca al presidente incendia la ciudad de Comayagua Francisco Morazán salió yendo hacia Tegucigalpa y desafortunadamente el jefe de la plaza de armas de Comayagua traiciona a Dionisio Herrera y Dionisio Herrera fue apresado y fue llevado en una mula amarrado hacia la ciudad de Guatemala donde fue encarcelado desde 1827 hasta 1829 prácticamente ya ese tema ya lo hemos abordado con ustedes se considera como el primer golpe de estado en la historia del país de ahí se dan los conflictos de ahí se dan las batallas la famosa batalla de la Trinidad el 11 de novembre de 1827 ya vemos como Morazán ya entra en escena no olvidemos que se nombra Dionisio Herrera como jefe del estado de Honduras pero Dionisio Herrera nombra al señor Francisco Morazán como secretario del estado de Honduras entonces usted va a ver esa cercanía entre Dionisio Herrera ya ahora no como secretario de la alcaldía de Tegucigalpa sino que como jefe del estado y como un secretario del estado en ese sentido entonces Morazán trata de recuperar la autoridad en Honduras y forma su famoso ejército protector de la ley ya conocemos la batalla de la Trinidad ya conocemos como se fue al sur de Honduras los famosos soldados de Texíhuatl Curarén Alubarén todos esos lugares del sur de Honduras los salvadoreños se le unieron arma su ejército invade Guatemala que esa acción de invadir Guatemala en 1829 los guatemaltecos nunca se lo perdonan usted le pregunta a un guatemalteco sobre Morazán lo odian justo por eso verdad porque no se les podía cruzar en la mente que un plebeio que un pobre en un caballo con un ejército haya invadido la metrópolis o sea donde estaba el poder político y el poder económico de por 300 años de la parte del reino de Guatemala entonces Guatemala nunca le perdonó eso a Morazán por eso es que no es bien visto en ese país pero ese es otro tema solo que quiero armemos cabo para que le vayamos agarrando un poco el hilo a la parte cronológica entonces una vez que Morazán invade toma la ciudad hace que capitulen expulsa a la élite sobre todo al obispado de Guatemala una de las primeras acciones que realiza entonces es ir a la cárcel sacar a don Dioniso Herrera donde estaba encerrado y darle la libertad una vez que estaba libre don Dioniso Herrera regresa a Honduras y por corto tiempo fue diputado de la asamblea nacional o la asamblea legislativa de Honduras en 1829 hubo un conflicto la Centroamérica era lo que actualmente Centroamérica estaba convulsionada en una guerra civil podemos hacer un espacio para hablar sobre estos conflictos de las guerras civiles pero habían dos ciudades que se estaban matando literalmente y fue en Nicaragua la ciudad de León y Granada León y Granada tienen el mismo origen las mismas contradicciones entre Tegucidad y Comayagua dos ciudades que estuvieron peleándose durante toda la época colonial entonces cuando se está formando el estado de Nicaragua porque fue de los últimos estados en crear una constitución se van a una guerra civil no se ponen de acuerdo entonces por parte de las autoridades de la Federación Centroamericana envían a don Dionisio Herrera como un estadista que era como un pacificador lo envían hacia ese lugar en el año de 1829 los logró sentar logró negociar firmaron la paz hicieron se pusieron de acuerdo los nicaragüenses para empezar con este camino de la formación de su estado o de consolidar su estado y dice la documentación que en forma de agradecimiento los nicaragüenses nombraron a don Dionisio Herrera como jefe de estado entre los años de 1830 a 1833 entonces vamos vamos viendo lo nombramos en Honduras como jefe de estado de 1824 el 16 de septiembre de 1824 a abril de 1827 y Nicaragua lo nombra como jefe de estado de 1830 a 1833 hay muy poca referencia de esta historia si alguien de ustedes ha leído algo sobre Dionisio Herrera de esa época les voy a agradecer que me ilustren o que me compartan algún artículo algún documento algún libro porque en Honduras tenemos muy poca información sobre lo que hizo en 1930 a 1933 lo que si les puedo decir yo es que Nicaragua despega durante su gestión y empieza a consolidarse ya como un estado mal porque antes de eso Nicaragua era un caos en la parte de la guerra civil cuando termina su gestión en 1934 no decide regresarse a Honduras por las hostilidades que ya teníamos Honduras siempre fue un país bastante hostil con las ideas morazánicas las ideas liberales por eso es que usted ve que durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX los conservadores han dominado este país y todavía en el 2024 la gente cuando se le hablan o cuando hablamos de conceptos así de comunismo y que se comen los niños y todas esas cosas les da pánico eso no es nada nuevo en el siglo XIX en el siglo XX eso tiene sus raíces desde la época colonial Honduras siempre fue un país bastante conservador en ese sentido y lo podemos ver se están dando toda la implementación del liberalismo con Dionisio Herrera y con Francisco Morazán y lo que hace Honduras es simple y sencillamente cerrar las puertas de estos personajes y a ver usted entonces que Morazán cuando ya lo fusilan y cuando le toca hacer el testamento pues no quiero ir a Honduras quiero que me entierren por favor en El Salvador igual pasó con Dionisio Herrera Dionisio Herrera no quería poner un tan solo pie en Honduras justo por esa razón porque se había implantado una serie de gobiernos ultraconservadores en Honduras bueno ese es otro tema bueno entonces en El Salvador cuando llega en 1934 lo nombran como jefe de Estado pero el señor ya estaba así como cansado y decidió declinar a la oferta que le hicieron entonces no aceptó la oferta y no se convirtió en jefe del Estado de El Salvador sin embargo fue nombrado cuando digo que fue nombrado por voto popular no es el concepto que nosotros tenemos actualmente que vamos a elecciones que hay un tribunal de elecciones que hay un partido políticos esas cosas son nuevas estimados esos son finales del siglo XIX y todo el siglo XX siglo XXI eso es totalmente nuevo allá quienes realizaban eso eran los diputados de la Asamblea entonces los diputados de la Asamblea eligieron a don Dionisio Herrera en verdad él no acepta igual pasó con Trinidad Cabaña Trinidad Cabaña se va a vivir a El Salvador y el Estado de Honduras la Asamblea Legislativa de Honduras lo nombra como jefe de Estado sin el estar en Honduras y sin saber allá mandaron a Álvaro Contreras o a León Alvarado no me acuerdo cuál de los dos en un caballo a decirle a Cabañas a ver si quería ser presidente de Honduras y ella le dijo lo voy a pensar porque él tampoco quería venir a Honduras entonces al final lo convencieron y se vino en un caballo a tomar posesión denme un minuto por favor que me estaba descargando la compra bueno entonces cuando llega allá no le no le ¿cómo se llama? rechaza la invitación para ser jefe del Estado ¿verdad? y se va a un lugar a la ciudad de San Vicente y en San Vicente lo que hace es que fundó un colegio créanme lo que me gustaría a mí hacer una expedición a ver si todavía ese colegio que fundó Dionisio Herrera existe en la ciudad de San Vicente en El Salvador desde 1934 entonces don Dionisio Herrera se dedicó su vida entera a la docencia a dar clases a los niños sobre todo a los más necesitados dice la historiografía que este señor ¿cómo se llama? este señor muere dedica toda su vida a la docencia y en el testamento deja sus últimos recursos sus últimos centavos para la parte de la educación ¿verdad? para que siga funcionando la escuela que él fundó el colegio que fundó en San Vicente entonces si le buscamos la parte moral a estos personajes que al final es lo que nos interesa conocer un poco es que esta hazaña de Dionisio Herrera me gusta bastante ¿verdad? él no dejó riquezas a su familia más bien él murió pobre más bien toda su herencia la dejó en estos proyectos políticos que se tenía no se aprovecha del Estado no andaba pidiendo pensión como cualquier cantidad de presidentes del país ¿verdad? sino que prácticamente lo último que tenía lo último lo dejó en herencia para la la parte educativa ya les comenté que él no quiso regresar a Honduras él decidió ser enterrado ahí en El Salvador hubo un terremoto creo que fue en el 31 no me acuerden qué fecha en el siglo XX en El Salvador que destruyó la iglesia donde estaba el cuerpo de Dionisio Herrera y desde ese momento se desconoce dónde está este héroe nacional espero algún día pues que se haya pues haya voluntad política por parte de las autoridades se crea alguna especie de un comité entre historiadores antropólogos geógrafos geógrafos históricos y podamos ir a digo podamos tal vez me invitan a mí a ir a buscar esa tumba de don Dionisio Herrera y restaurarla o trasladarla a un cementerio un poco más más decente así termina la historia de este personaje si hay algo que le podemos recatar a don Dionisio Herrera es su coherencia no hay nada no hay nada más valioso para un político que su coherencia o sea que lo que dice lo practica algo que está a años luz de los políticos de Honduras sobre todo en el siglo XX verdad que es prácticamente todo lo contrario y no solamente la parte política como jefe de estado sino que los ministros también verdad ya les comenté a ustedes que hay una constante en la historia de Honduras y yo la veo bien marcada allá se encuentra usted las listas de migrantes en el siglo XX que venían del imperio otomano que venían de Inglaterra que venían de Estados Unidos que venían huyendo de la segunda guerra mundial 25 con 50 dólares en la bolsa desembarcaron en Puerto Cortés llegaron a San Pedro Sur a unos otros al sur se hicieron millonarios pero con una constante bien interesante todos fueron funcionarios del estado todos allá se los encuentra usted como jefe de la cámara de comercio de industria de corte de ahí como diputado de ahí como ministro y de ahí viene su hijo como ministro y el nieto como ministro y el tataranieto como ministro entonces es como una constante y lamentable eso que pase en Honduras con Dionisio Herrera no se obvió eso él termina su vida y su familia se sabe muy poco de ello se sabe muy poco de los descendientes de estos personajes así que eso es lo que les traía hoy no se les olvide que el próximo 16 de septiembre se van a cumplir 200 años de este hecho histórico es nuestra responsabilidad como ciudadanos primero conocer lo que hicieron no caer en el romanticismo porque eso también es malo y la historia tiene ese problema que a veces caemos en el romanticismo con estos personajes hay que verlos también frío Dionisio Herrera no es una persona muy grata para la iglesia por ejemplo por lo que pasó con su conflicto con el profesor Iría el atentado de su muerte la expulsión que hace sobre el jefe de la iglesia católica en Honduras eso no es bien visto por la iglesia sin embargo por el liberalismo de la época sí fue bien visto entonces hay que tener mucho cuidado cuando se analizan personajes históricos no caer en el romanticismo y tampoco tildar las cosas entre las categorías de bueno y malo y usted para usted bueno las típicas preguntas que le hacen a uno y a usted Dionisio Herrera fue bueno o malo o sea yo desde ahí me bloqueo porque no no sé qué responder porque la historia no se estudia así esas categorías no existen la historia es más profunda que eso lo que nosotros es que explicamos el contexto en el cual se desarrolló este señor y no se olviden del concepto nacronismo usted no puede estudiar el pasado con estándares morales del presente eso es un pecado mortal cualquier persona seria que escribe historia o que hable de historia y se le dé ese anacronismo nadie le va a parar bola porque eso es un error grave alguna pregunta algún comentario yo hablo mucho alguna pregunta algún comentario sobre este personaje bueno si usted es profesor siempre el profesor me pregunta que por qué tenemos en el altar cívico estos personajes bueno ya hemos hablado un poquito de ellos así que ¿tienen alguna pregunta? vamos Daniel primero no me fijé en realidad el orden quien empezó pero bueno vamos Daniel ¿cómo estás? ¿me escuchás? ¿me escuchás? hola lo escucho lo escucho buenas buenas noches feliz aquí de estar de nuevo en estos espacios quería preguntar ya que había mencionado la educación de Dionisio Guerrera fue en la San Carlos de Guatemala que mencionó la tesis ahí que quedé preguntándome dos cosas la primera es ¿dónde estuvieron entonces los otros los otros nuestros otros próceres si también fue en la San Carlos o fueron en otro lugar si por ejemplo los de Guatemala ahí mismo estudiaban también o ellos viajaban a otro lado y también quería preguntar sobre sobre su tesis si es posible para para alguien como yo que no está metido en ese mundo averiguar cuáles fueron porque si me parece muy interesante que Dionisio Guerrera haya hecho una tesis sobre sobre este Isaac Newton y que también y también me parece extraño porque que le haya llevado la contraria que lo haya criticado como lo criticó si acaso no creía en la gravedad o no creía en las leyes del movimiento o también el hecho de por qué él si estudió derecho por qué estaba en la tesis haciéndola sobre alguien sobre un matemático y físico de ahí esas eran mis preguntas en realidad quien hizo la tesis fue don José Cecilio del Valle él fue el que analizó ese hizo una crítica a eso acuérdate que en ese momento histórico la parte de la física y la parte de las ciencias sociales estaban prácticamente juntas entonces por ejemplo la sociología en esa época nace con el con el concepto de física social ahí vas a ver cómo hacen unos grandes análisis sociales tomando como base la física entonces la física era como una ciencia muy nueva que la abordaban en ese sentido entonces don Dionisio Herrera no sé qué tesis hizo el que sí hizo la tesis fue don don José Cecilio del Valle hay una universidad la universidad de de Marroquín no me acuerdo el primer nombre tiene un repositorio de documentos de José Cecilio del Valle a él le hereda a esa universidad le heredaron mucha documentación de José Cecilio del Valle en realidad no he buscado si está la tesis ahí pero sería bueno darle una buscadita porque está en internet entonces eso de los próceres que nosotros tenemos solamente José Cecilio del Valle y don Dionisio Herrera estudiaron en Guatemala porque eran de la élite don Francisco Morazán no tuvo esa formación Francisco Morazán fue más autodidacta aunque sí tuvo profesores de sobre todo frailes ¿verdad? en el en el en el cuartel lo que es actualmente el cuartel San Francisco la iglesia de San Francisco ¿verdad? ahí iba a estudiar ahí estudió gramática y dibujo y un poco de matemática pero la mayor parte de la del estudio de Morazán lo hizo de forma autodidacta por eso es que es una de las grandes hazañas que ha realizado él porque Morazán si bien es cierto era parte de la élite pero podamos pongámoslo así en términos poco para entendirlos era como de la clase media pero los que los ricos y los súper ricos era José Cecilio del Valle y don Dionisio Guerrero esos son los dos personajes don don José Trinidad Reyes por ejemplo a él se le discriminó por ser pobre por ser negro o por ser mulato o descendiente de mulato ¿verdad? se le discriminó horrible a tal grado que el pobre para graduarse de sacerdote se tuvo que ir a estudiar a otra universidad que se fundó que es la universidad en Nicaragua bueno y porque no tenía plata pues para ir a estudiar sacerdote a Guatemala ¿y quién más es el otro él ve? bueno el índio Lempira no ¿verdad? y don José Trinidad Cabañas también fue un autodidacta él tampoco tuvo esa formación porque él también no pertenecía a la élite pudiente de la época ¿verdad? sí tenía la familia Fiaio sobre todo por la rama de los Fiaio era una familia muy pudiente pero por la parte de los Cabañas no no eran así muy acautalados entonces te recomiendo que rebus es la universidad de Marroquín apellido Marroquín se me olvida el nombre de esta universidad pero ahí lo vas a ver tienen una sala ellos donde tienen los libros de José Cecilio del Valle ahí lo puedes ver y la documentación te puedo mandar algunos documentos originales que recopiló Rafael Heliodoro Valle por si te interesa leer un poquito más de Valle y hay un trabajo de Matías Funes también sobre Valle de Valle se han escrito cualquier cantidad de información es un tipo genial Cristian buenas noches hola buenas noches buenas noches a todos gracias por el espacio de nuevo es súper interesante tengo un comentario y dos preguntas el comentario es creo que a veces se nos olvida que así como los estadounidenses se venden como país de inmigrantes creo que toda América fue país de inmigrantes también verdad y con eso el robo que duro es escuchar que desde allá digamos que por lo menos 150 años de registro de robo solo muestra que el hondureño es muy luchador y trabajador porque es gracias a nuestro trabajo que todavía hay hay de dónde sacar verdad lástima que los políticos no lo miran así ya metiéndome en materia dos preguntas la primera un poquito en el contexto de la época yo sé que la parte de nacionalidad podrá ser un concepto nuevo pero me sorprende que la capitanía de Guatemala era lo que hoy conocemos como Centroamérica pero aparentemente había una afinidad por la alcaldía en la que uno crecía no sé si en ese momento uno realmente se sentía de Tegucigalpa o se sentía guatemalteco o se sentía español creo que es muy interesante porque si los guatemaltecos resintieron a un hondureño o varios hondureños o sea cuál era el concepto de nacionalidad en ese momento y el segundo qué aporte a nivel legal o social hizo Dionisio Herrera que se me había reflejado en la sociedad hoy o sea qué ley promulgó o qué trabajo administrativo logró hacer a nivel ejecutivo que todavía hoy se refleja en el país gracias sí qué pregunta tan interesante la primera esos conceptos de nacionalidad son conceptos ya finales del siglo XIX eso no no lo teníamos en ese periodo y desde la época colonial ya con ustedes he abordado eso y les he comentado que por ejemplo instituciones que sobrevivieron a la época colonial y que todavía la tenemos nosotros es por ejemplo la iglesia católica como institución y las alcaldías o los ayuntamientos entonces cada ayuntamiento tenía una peculiaridad que tenía su propia autonomía tenía su propio régimen a veces solamente estaba sujeto a la iglesia pero no tenía jurisdicción política en algunos casos entonces yo lo que he detectado en esa época era que sí era bien marcado lo que es la gente de la ciudad o lo que nosotros conocemos como el área rural y el área urbana entonces usted va a ver por ejemplo la discriminación bastante fuerte que se sentía la gente de Guatemala con relación al resto de las provincias incluso había el término provinciano ahí viene el provinciano por ejemplo José Cecilio del Valle no lo querían la élite de Guatemala no lo querían por ser un provinciano o sea por ser una persona que no nació en en la metrópoli sino que nació fuera de ella hay un término bastante despectivo que se utilizaba en la época colonial que era el término guanacos guanacos era alguien que no era de la élite o que no era de la metrópoli sino que era como como fuera de la metrópoli como un provinciano como alguien de aldea como diría la señora de Copán que ella no es de aldea esos conceptos son conceptos muy antiguos que todavía los tenemos bien palpados bueno ahí está el ejemplo de esa señora qué mejor ejemplo de eso entonces no existía eso ni siquiera ese sentido de pertenencia a una región por eso usted va a ver que cuando se promuega la primera constitución política de 1825 creo que es en el artículo 2 dice claramente que el territorio del nuevo estado llamado estado de honduras el nuevo territorio iba a ser lo que fue la jurisdicción de la iglesia entonces la identidad de la iglesia fue bastante marcada para tener el territorio que tenemos nosotros y contestando la segunda algo en concreto bueno ya no lo tenemos tan marcado pero por ejemplo la primera división política se hace durante la gestión de él otra cosa que se da durante la gestión de de Herrera es la creación de símbolos sobre todo el escudo nacional de 1825 que fue modificado en el siglo XIX y pues el que tenemos actualmente de 1937 de la época de Caría eso lo vemos así bastante marcado pero la creación de instituciones fue básico también bueno porque prácticamente fue el primero que empezó a crear todo este montón de instituciones que tenemos actualmente obviamente no con las características antiguas pero ahí las tenemos Katherine Katherine me escucha bueno quería participar puedo hola buenas noches si querés que vaya vamos Mary buenas noches bueno agradecerte por participar en este espacio creo que es muy enriquecedor creo que es de mucha construcción pues para cada uno de nosotros y también de desconstrucción de algunas imágenes que tenemos de nuestros héroes en primer lugar felicitarte por eso y felicitarlos también por estos espacios verdad también miro una casi una similitud entre Francisco Morazán y Dionisio Herrera ambos fallecieron más bien con deuda o sea con muy pobres lo podemos ver como como prueba el testamento de Francisco Morazán y el testamento de Dionisio Herrera pero quería preguntarte algo porque saben bueno sabemos los factores que llevaron a la independencia o a la firma del acta de independencia el 15 de la firma del acta de independencia pero porque Gavino Gainza si siendo de parte representante del reinado español verdad pasa después de que se firma el acta de independencia a ser el mayor representante ya firmada la independencia cuando sabemos que era un español verdad y que los criollos uno de los factores era que los criollos no podían ostentar esos cargos verdad eso era uno de los motivos o causas por los de la independencia aparte de otras que se han mencionado entonces quería preguntarte eso porque siempre me ha llamado la atención y muchos han cuestionado eso verdad que incluso en la firma del acta de independencia solo estuvieron criollos no estuvo el pueblo el pueblo estuvo afuera verdad entonces y ellos consideraron que no era necesario no sé si estoy equivocado que estuviera el pueblo porque lo miraban como una amenaza no sé si me puedes ampliar usted si la misma acta de independencia lo determina mira lo que lo que lo que se dio ahí simplemente fue una reunión que convoca a Gabino Gallinza para ver qué es lo que van a hacer porque están por la parte norte la ciudad real todo lo que Chiapas ya independizándose que era parte del reino de Guatemala tenemos a Sudamérica ya la presión de los libertadores allá tenemos ya México con el con el con el ejército eh de turbide y todos estos personajes ya entonces lo que hace Gabino Gallinza es que dice bueno vamos a convocar a una reunión para ver qué es lo que vamos a hacer así o sea ni siquiera ellos sabían qué iban a hacer entonces en el la misma acta determina que se van a reunir en Guatemala van a firmar ese proceso de independencia pero pero van a convocar a los diputados de las diferentes provincias dice mientras estos diputados de la siguiente provincia perdón el objetivo de convocar a estos diputados es crear la asamblea para que ellos iban a decidir qué iban a hacer nos independizamos nos unimos a México nos unimos a España nos unimos a Inglaterra qué es lo que vamos a hacer y determinaron ellos van a quedar las mismas autoridades que tenía el reino de Guatemala mientras mientras vienen los diputados a la a la asamblea y deciden qué es lo que va qué es lo que se va a hacer con esta región ¿verdad? obviamente la élite de Guatemala se salió adelantada y se unieron ellos unilateralmente con México por eso es que vas a ver que cuando se da el proceso de independencia absoluta el primero de julio de 1827 es prácticamente una continuidad de lo que sucedió el 15 de septiembre de 1821 perdón la independencia absoluta fue en 1823 entonces hay una conexión entre la de 1821 con la de 1823 porque la de 1823 ya están todos los diputados asambleístas decidiendo qué es lo que se va a hacer por eso es que deciden crear una federación por eso es que deciden que vamos a ser independiente de España de México de cualquier otra potencia en el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821 no pasa eso simple y sencillamente es que ellos van a empezar el inicio de este camino con las mismas autoridades con las mismas personas la otra cosa que es importante entender que es que estos conceptos de pueblo y todas estas cosas de que el pueblo está ahí que hay que tomarlo en cuenta eso es totalmente nuevo las decisiones en la época colonial las tomaba el rey con sus con su con su gente y en ese momento la están tomando los criollos porque los criollos vienen de un proceso de elecciones de acuerdo a la constitución de Cádiz de 1812 entonces vas a ver por ejemplo quienes firman el acta de independencia son gente que tiene nombramiento popular que le llaman en ese sentido José Cecilio del Valle no aparece ahí no era ministro de guerra José Cecilio del Valle cuando firma el acta de independencia ya te explico José Cecilio del Valle no aparece firmando el acta de independencia el 15 de septiembre de 1821 porque él era ministro de guerra o sea era una autoridad nombrada directamente por el rey no tenía elección popular si el acta de independencia se hubiese firmado en mayo de 1821 don José Cecilio del Valle por ley estaba obligado a firmarla porque él había sido él tenía él tenía un cargo de elección popular o sea la gente había votado por él para elegirlo en Guatemala pero como se dio en septiembre él ya no tenía un cargo de elección popular sino que tenía un cargo de auditor de guerra como una autoridad del rey por lo tanto no le tocaba firmarla era prácticamente un representante del rey entonces exactamente y como representante del rey no podía firmarla y podemos decir incluso pero que te interrumpa que por eso sale el mito o podemos decir sale la idea de que él no quería firmar el acta de independencia o no estaba de acuerdo exactamente yo escucho un montón de disparates ahí que era conservador que no quería que se independizáramos aquí que no sé qué esas cosas son falsas hay que leer la constitución de Cádiz hay que leer las elecciones que se dan en 1820 vaya les voy a poner otro ejemplo concreto ¿por qué Dan Lee no juró el acta de independencia? aquí el acta de independencia llegó a Comayagua llegó a Teucigalpa llegó al fuerte de San Fernando de Omoa llegó a Juticalpa llegó a Trujillo llegó a Texíhuac llegó a la ciudad de Gracia llegó a Santa Bárbara todas estas alcaldías juraron la independencia la única que no quiso jurar la independencia fue Dan Lee por el mismo problema porque ellos tenían un alcalde electo en 1820 apellido Idiake me acuerdo de ese alcalde entonces ellos no tenían ninguna necesidad de firmar de jurar un cambio porque ellos tenían una autoridad local o sea eso de centralizar las instituciones eso de tener un territorio esas cosas son cosas totalmente nuevas para ellos su jurisdicción era su alcaldía y su alcalde obviamente sujeta al rey sujeta a la iglesia pero no tenían eso tan marcado como lo tenemos nosotros actualmente ya vamos a El Salvador ya vemos grandes diferencias aunque somos los mismos o si ya vamos a México ya tenemos grandes hackeas pero esos conceptos de nacionalismo son de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y todavía tenemos problemas con eso nosotros porque ni delimitados tenemos nuestros territorios entonces hay que ver eso en el contexto que se dieron esos hechos solo una última cosa dijiste de unos documentos yo te dejé mi correo ahí que los puedes compartir ahí está mi correo perfecto una última cosa que desgracia que dos de los de los grandes hombres que han parido en Centroamérica estén bueno en El Salvador sepultado Francisco Morazán y Dionisio Herrera desde ahí te da la idea el nivel de personas conservadoras de la sociedad conservadora que tenemos en Honduras estos dos paladines prefirieron ser enterrados en El Salvador no en Honduras exactamente yo comparto eso y eso es totalmente cierto totalmente cierto vamos Katherine y después Otto hola buenas noches feliz viernes fíjate que justo yo estudié en la escuela José Cecilio del Valle aquí en el Guanacasta y en los actos cívicos siempre el director decía eso que José Cecilio del Valle no estaba de acuerdo con que nos independizáramos porque él decía que no estábamos capacitados y él no quería la independencia y no sé qué y me parece como que colmo porque pues la escuela lleva ese nombre entonces vos pensarías que por lo menos se leyeron algo de él para hablar de él ¿verdad? pero pues resulta que no y yo quería hacer una pregunta vos como o sea a tu criterio ¿por qué no evolucionamos como sociedad en el sentido cuando le dieron un golpe de estado yo me acuerdo que hiciste un space relacionado con eso a Dionisio Herrera y mencionabas que una de las acusaciones que hacía la iglesia era es que es hereje y entonces me da mucha risa porque la definición de hereje es el que piensa diferente o sea literal hereje es el que piensa diferente y realmente no tiene nada de malo pensar diferente entonces justo lo que decía el que me el que me antecedió ¿por qué no? ¿por qué tenemos esta sociedad tan conservadora incluso hoy en día que nos comemos el cuento de ay es que se comen los niños ay es que tal cosa si realmente o sea está bien que la élite lo diga porque claro que no quieren perder sus privilegios pero que como sociedad nosotros lo sigamos como respaldando sabiendo que nos ha ido tan mal o sea a la gente de abajo le va muy mal y aún así no evolucionamos entonces a tu criterio ¿por qué es? a mi juicio es el sistema educativo es un sistema educativo muy no de acorde a la cultura nacional o sea yo por ejemplo yo nunca yo desde que estudié incluso a nosotros que somos historiadores leíamos los libros por ejemplo cuando nos enseñaban por ejemplo la historia del siglo XX siempre nos dijeron por ejemplo que el Partido Liberal fue el que el que hizo las grandes desconquistas sociales bueno bueno está bien en la medida que uno investigando se da cuenta que eso es totalmente falso usted se va a ver a los trabajadores pidiendo jornadas laborales de ocho horas en 1954 y esa gente paralizó el país y esa gente hizo berrinche esa gente muchos murieron bajo ese ideal pero vino un partido político vino alguien escribió y dijo que eran ellos entonces y el sistema educativo se ha encargado de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo ese tipo de cosas entonces creo que el sistema educativo tiene que cambiar un poquito el problema es que cambiar aquí estimados es bastante complicado porque la gente es de mente cerrada muchas veces capaz que me agarran apedradas y si hablo mal de morazán por ejemplo o capaz que por ejemplo el culto a la personalidad en Honduras fue es bastante fuerte el 15 de marzo de cada año por ejemplo imagínense que hasta la fecha me la sé de memoria se inauguró el estadio nacional se inauguraron los parques todo lo que es infraestructura de alto rango se inauguraba el 15 de marzo ¿por qué creen ustedes? para recordar el nacimiento exacto estaba cumpliendo años el jefe que era don 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 carías andino o sea el culto la personalidad también pero para mí el sistema educativo es ahí un poco no sé si la palabra araganería es la correcta y también que hemos tenido siempre bastantes escritores historiadores que ni siquiera son historiadores sino que son abogados o son aficionados a la historia que son de la ultra son súper súper conservadores ultra conservadores yo eso lo que le miraría Otto buenas noches buenas noches a todos gracias por el espacio realmente que como lo dijo uno de nuestros anteriores que estaban hablando sí nos sirve de bastante enriquecimiento personal ya que pues como que lo que tenemos a las manos o superficial realmente no es no es lo verídico no es lo que pasó sino que tiene tiene una transformación de acuerdo a los ideales de las personas que nos gobernaron en cierto periodo histórico y que realmente se pierde el fin de la comunicación de la historia y realmente no tengo ninguna pregunta hacia ti sino que solamente gracias por el espacio gracias por darnos toda esta información que de una u otra manera como lo mencionas en la educación que nos brindan a nosotros ya sea estudiantil colegial o universitario pues realmente lo dejan muy a un lado superficial y es una historia que se repite y se repite y se va quedando independientemente sea cierta o sea falsa no hay como un trasfondo de investigación porque realmente pues eso es lo que nos instruyeron y eso es lo que nos enseñan pues exactamente tu página pues realmente la descubrí hace un par de años y realmente pues me parece muy interesante que ahí pues dentro de tu página pues he llegado a quitarme el velo que tenía por decir así de cosas que yo las daba por ciertas de nuestro país y de nuestra historia y como dice el dicho el que no conoce su historia pues está condenado a repetir el fracaso en el futuro es solamente eso muchas gracias a mí me encantaría tener más tiempo fíjese para publicar más porque hay tanto que hablar de la historia de Honduras hay tanto desconocimiento pero el tiempo a veces a uno es como su peor enemigo para para hablar un poquito pero es bueno ir uno yo siempre les digo que estos presidentes o todos estos jefes hay que uno estudiarlos en el contexto que que vivieron no idealizarlos verdad porque fueron personas igual que nosotros por ejemplo yo me acuerdo una vez que estábamos hablando de Marcuriel Osoto Marcuriel Osoto se le considera como el padre de la reforma liberal aunque en realidad no fue el cerebro de todo esto fue su primo verdad don Ramón Rosa pero la gente a uno no le cree que ese señor con eso de la inversión extranjera han escuchado ese concepto ustedes de inversión extranjera eso no es nada nuevo eso no es de ahorita eso viene desde el siglo XIX abrir mercado dice que me gustó la acción de ayer me olvidó publicarla en Twitter me gustó la acción de los cebolleros de Winope hicieron una huelga exigiendo al gobierno que por favor le cierre el mercado a las cebollas extranjeras verdad miren esas cuestiones ustedes las ven así son revoltosos eso tiene un trasfondo histórico que usted no tiene ni idea yo solo me recuerdo o sea solo me transporto al siglo XIX después de que cae el imperio español y los ingleses empiezan a invadir con productos acá y la industria centroamericana la industria del añil la industria telar la industria de la ganadería todo eso se va al suelo todo lo que es el factor industrial y nos convirtieron prácticamente solo en exportadores de materia prima aquí teníamos una red por ejemplo yo estudio la parte de la cultura material aquí teníamos una red de tejidos de telares que lo llevábamos incluso hasta Nicaragua y todas estas regiones de aquí pero ya va a ver usted por ejemplo cómo cambia la cultura material después de los procesos de independencia en donde ya la gente lo que empieza a usar es tela inglesa que llevamos la materia prima ya como ellos están en revolución industrial nos venden a vender la tela aquí a nosotros más cara y eso ha sido nuestra historia durante estos 200 años así que me gustó bastante esa acción de los campesinos cebolleros de Winope haciendo su huelga exigiendo que por favor quiten esa que le pongan restricciones o cierren el mercado a la cebolla ahora no se puede competir si esa gente no tiene ni carretera cómo usted va a competir con los cebolleros holandeses que desde la época medieval están que hay un subsidio por parte del gobierno a sus productos cómo va a competir no se puede no tenemos las condiciones para hacerlo sin embargo con esos conceptos de inversión extranjera de abrir los mercados lo que hacen es que nos invaden de productos y destruyen nuestra industria al final los cebolleros lo que hacen es que agarran su muchilita y se van migrando para Estados Unidos porque como no se protegió el mercado local entonces eso es como una hipocresía bastante fuerte sobre todo estos países que promueven ese tipo de conceptos que yo sé que son paradigmas yo sé que a la gente no le gusta hablar de eso porque ya lo tildan a uno pero mira eso es lo que yo veo en la historia y les pongo así un ejemplo concreto este teléfono Huawei de los chinos se estaba comiendo un mandado en Estados Unidos y Donald Trump simplemente cerró su mercado o sea ellos protegen su industria pero cuando nosotros pretendemos protegerla de nosotros es que ya somos que son comunistas que son estos que son los otros que que están dañando la economía y todo un discurso de la élite que sale en los medios de comunicación así que yo yo por lo menos yo sí apoyo esa huelga de los de los de los cebolleros fíjate que por ejemplo Daniel cuando el tratado de libre comercio yo me acuerdo que es que yo iba en el busito al colegio y nos tocó quedarnos atrapados en una manifestación en ese entonces y yo por ejemplo yo tenía un vecino que era zapatero y él incluso tenía empleados de la misma colonia porque él surtía a todas estas tiendas del mercado pero a partir de todo esto del tratado de libre comercio y de etcétera etcétera pues él se queda sin poco a poco fue como reduciendo su fábrica hasta que ya de repente ya era como el zapatero de la colonia que arregla los zapatos de la gente después de haber tenido un negocio que incluso le daba empleo a otras personas y no es que estas personas encontraron empleo en las nuevas industrias no es que a saber qué pasó con ellos y justamente eso que decía o sea no se protegió a la gente que estaba acá no se le ayudó a los productores locales y al contrario se le ayuda al que viene de afuera exactamente y es bien hipócrita y porque el gobierno hace lo mismo por ejemplo los migrantes en el siglo XX bueno no quiero mencionar nombres porque muchos de ellos son descendientes de políticos en la actualidad ¿verdad? y uno se mete a rollos pero eso es lo que uno lee allá le daban bueno a los migrantes estadounidenses que vinieron en el siglo XIX la alcaldía de San Pedro Sula les dio tierra bueno el gobierno les dio tierra el barrio Medina lo fundaron ellos no pagaban impuestos para sus herramientas si venían solteros les daban cierta proporción de tierra si venían casados les daban otra proporción de tierra ¿verdad? o sea véngase de regalados que aquí hay para ustedes también así ha sido pero lo que es nuestro lo que es para nosotros miren es una lucha es una lucha increíble para poderle construir una carretera a una gente es una lucha increíble para poderle construir un hospital criticando construir un hospital yo creo que eso es el colmo Narri perdón bueno sí Narri fíjate que incluso te voy a decir algo que concuerdo con Catery el surgimiento y no me vayas a malinterpretar el surgimiento de la ropa usada y del zapato usado yo no sé cuántos de ustedes recuerdan o de los que están aquí tienen nacieron en el 70 75 para arriba yo nací en 1975 yo me acuerdo así como dice Catery yo tenía en mi colonia cuando era soltero un señor que tenía una tienda de calzado él hacía el calzado y ahí había mano de obra hondureña trabajando para él había en mi acuerdo que hasta 5 o 6 personas haciendo zapatos apareció el zapato usado ¿qué pasó? el zapato usado cubrió el espacio ¿verdad? con la idea de que el zapato americano era mejor y todo esto y no se protegió a esta gente al límite esto como dice Catering ahora el zapatero cerró y solo está solo para haciendo remiendos ¿te recuerdas también las costureras? ¿cuántas mujeres y mis astres cuántos padres y mujeres educaron a sus hijos haciendo la ropa de los uniformes nuestros? era temporada que las mujeres en diciembre ya cuando iban a hacer las clases en enero febrero ya teníamos que ir comprando la tela a nuestros padres para hacer las mudadas de los uniformes y eso lo hacían astres y lo hacían las modistas o las costureras del barrio de la colonia ya las teníamos identificados nosotros quienes eran doña María don Pedro ya se le iba a encargar y dejar la tela con antelación ese era un medio de subsistencia para ellos y ellos tenían contratadas a otras personas pero apareció la ropa usada ya te vas a comprar un pantalón más barato más cómodo es cierto pero eso va en detrimento del comercio del mediano y pequeño empresario y que son dureños y ese es el que realmente le da el mayor el que le da el mayor empleo la micro y pequeña empresa es la que le da el empleo a todos nosotros los hondureños y eso está estudiado ¿me entiendes? pero que así como dices tú Estados Unidos les da subsidio a sus a sus agricultores pero Honduras si les llega a dar subsidio ya no catalogan de comunistas ya catalogan de que estamos si llegáramos a decir hay un ejemplo se cierra el mercado a la cebolla a la cebolla que viene de afuera importada y solo vamos se va a vender la cebolla que se produce aquí por hondureños te digo que pidan al grito un montón ya la agarran de bandera para decir estamos atentando contra el sistema capitalista político económico capitalista ¿verdad? y ahí está ahí está ya está confirmado que son comunistas si que están orientando la inversión no les interesa la inversión quieren a honduras más pobres y vos mira para finalizar esto ya no es ideológico esto ya no es ni ideológico no es de izquierda ni de derecha esto es geopolítico esto es económico exactamente es económico que afecta si mis intereses económicos están siendo afectados yo voy a atentar contra ti ¿verdad? si estás protegiendo mis intereses económicos yo voy a estar a favor de ti entonces en este caso lo podemos ver con Juan Orlando protegió a todo un grupo económico en este país y al final ese grupo económico también se le dio vuelta ¿entendés? entonces eso era para ti no se te olvide de los documentos ahí te debo mi correo dele dele se lo mando con gusto bueno antes de Christian solamente les había pasamos al tema este económico solamente era que quería comentarle lo que me sucedió a mí hablando de Marcoli Losoto que él se va a Estados Unidos con eso de la inversión extranjera a atraer inversión capitalista decía ella y se llevó 12 mil pesos plata del arca del estado de Honduras para sus viáticos y para su hotel y todo eso estuvo en San Francisco hay un discurso famoso que tiró allá pero el chiste es que este señor desde Estados Unidos mandó su carta de renuncia y no volvió a Honduras y no liquidó los 12 mil pesos plata entonces si yo digo eso que el señor que aparece en el billete de dos lempiras y llevó 12 mil pesos plata capaz que me agarran apedrado un montón de gente entonces ahí es donde el paradigma hay que empezarlo a cambiar ¿por qué? porque quienes escribieron la historia de él eran amigos de él eran liberales de él entonces cuando uno ya empieza a verlo y estudiarlo detalladamente incluso están hasta los juicios ahí en documentado porque si se le hizo un juicio se le llamó la atención y al final no entregó nada entonces sacar todas esas cuestiones eso le genera una gran cantidad de problemas uno ustedes no saben la gran cantidad de información que yo me encuentro en los en los en los en los periódicos en el siglo XX y usted va a encontrar todas estas personas ahí aparecen todos los días en medios de comunicación y allá los acusan de una cosa allá los acusan de otra cosa créanme lo que a mí me encantaría tener tiempo de irme un par de meses y empezar a sacar toda la información de esta gente no con el fin de maldad ni nada de eso sino que para que la población vea quiénes son los que realmente están ahí Cristian si bueno el concepto de globalización aunque sea poco popular lo que voy a decir no creo que no es funcional para estos países sobre todo para donde no ha sido funcional yo trabajo con una transnacional y me toca trabajar mucho con mayoristas pulperías y demás cosas alarmantes que se pueden considerar alarmantes uno yo me atrevo a decir que incluso en el mayoreo y las pulperías 70% de los productos que consumimos son importados no son producidos acá dos existen monopolios no solo locales sino ya internacionales por ejemplo el caso de Walmart la cadena Walmart aquí es dueño de la despensa familiar la maxidespensa Pais y Walmart o sea 120 puntos de venta en todo el país ya habla bastante del control económico en cuestión de los precios que ellos pueden poner y cómo le pueden doblar la mano a un productor local digamos y siguiendo lo de Nasri y Katherine digamos algo que es muy triste que ha pasado en el país uno lo de la ropa usada y las cosas usadas y los carros usados no nos damos cuenta o probablemente sí que lo que nos están mandando es la basura que ellos no pueden deshacerse allá todo eso es la basura que les queda a esos países y que por temas económicos de nuestra economía pues la gente decide hacer eso lo segundo que la cantidad de inmigrantes que hay en Estados Unidos que así o no son el motor político número uno que hay en Honduras hoy por cómo está el sistema hace que mucha gente deje de querer producir localmente porque tenés dos trabas la traba local yo no te voy a apoyar de ningún modo de ningún modo la traba local es el consumidor y el gobierno y de paso tenés el incentivo internacional de que recibo remes entonces yo no me motivo entonces estamos en la pared pero yo creo que el concepto de globalización nos ha afectado más que beneficiado por este punto exactamente es más es más 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 perjudicial que que beneficioso y la gente no echa de ver eso y cuando uno dice o cuando uno llama la atención entonces ya volvemos otra vez para el término ideológico y ya lo tildan a uno que va en contra del sistema y que no sé qué yo por eso esos cuentos ahí de inversión extranjera y que salen todos los días yo esas cosas casi no a mí lo que me interesa es que la gente el productor nacional tenga me alegro cuando dicen que tienen acceso a crédito me alegro cuando les construyen una carretera me alegro cuando tienen un hospital eso sí me alegra bastante pero eso que obviamente no lo podemos negar no lo podemos echar a un lado porque Honduras tampoco es una isla estamos dentro del concierto de las naciones y también tenemos que relacionarnos económicamente pero no es el fin sino que debería ser algo extra algo que garantice el respeto que garantice el desarrollo de ambos porque se supone que si un tratado es entre ambos países o entre tres países entonces los tres tienen que tener un beneficio y para no para no irnos tan lejos hace poco el problema que hubo con la que distribuía la energía en Ruatán por ejemplo vos la luz en Ruatán la comprabas como en recarga Daniel o sea vos ibas y decías quiero 100 lempiras o 100 dólares de luz y si se te acababa tenías que ir a volver a recargar entonces cancelaron no sé si te diste cuenta de esa noticia me imagino que sí y fue gran escándalo diciendo que estaban atentando contra la inversión extranjera y la primera que sale pues no no es para extrañarse verdad porque fue la embajadora de Estados Unidos la primera que sale pero luego vos tenés a estos políticos que de una u otra forma andan buscando cómo quedar bien y entonces sale Jorge Calix diciendo que que no está bien ahuyentar la inversión cuando sabes que realmente es un atropello lo que están haciendo esas compañías y que es un beneficio para el pueblo pero como me estás pintándote la cara porque estás en tu movimiento político realmente ahí demostras que no te importa el beneficio de la gente exactamente esto tiene un elemento político también si hay una gran cantidad de elementos ahí que se deben ¿Oto? si ya que estamos tocando un poquito del tema un poco de todo no sé qué tan cierto sea porque yo me acuerdo que hace que 10 años cuando Salvador Narrales se tiró para su primera candidatura con el partido anticorrupción dijo que quería volver a incentivar lo que era Honduras antes que volver a ser un semillero qué tan cierto es eso que Honduras producía bastante arroz frijol y que con las nuevas políticas que implementaron los políticos que estaban y que han estado siempre Honduras dejó de ser productor local y regional a ser importador que traemos frijoles de África y te acuerdas la historia que hubo una crisis o crearon una crisis interna de frijoles la cual se mandó a comprar unas ciertas unas toneladas de frijoles de Etiopía que al final ya venían malos entonces en aquel tiempo en el tiempo de que si nos hacemos hacemos memoria Honduras desde como tú lo mencionas Honduras en la época colonia era un lugar productor que por la tierra fértil que tenemos se producía ganadería agricultura y con el tiempo fue mermando hasta ser en vez de ser productores y exportadores a ser importadores a gran escala que la mayoría del arroz que consumimos la mayoría del frijol que viene viene de nuestros países vecinos ya sea Guatemala Nicaragua México y realmente los productores locales están de manos atadas y como tú lo dices al final terminan siendo inmigrantes por esos motivos si fíjate que ese tema es bien interesante y es cierto pero volvemos otra vez nos han hecho creer la idea de que éramos el granero porque era el consejo hondureño de la empresa privada y los empresarios eso es falso miren la década del 70 que es nuestra década de oro sobre todo el segundo gobierno del presidente Osvaldo Osvaldo López Arellano se implementó en Honduras una serie de conceptos cooperativistas justo estaba revisando un periódico de esa época y me quedé asustado aquí en Honduras teníamos cooperativas de todo de leche cooperativas de palma africana cooperativas para enlatar chiles nos dimos el lujo en esa misma década de hacer un prototipo o construir un prototipo de automóvil el famoso padrino o sea hubo todo un movimiento cooperativista de la época en donde esa riqueza estaba en manos de los pequeños productores eso no se lo dicen a nadie no dicen eso entonces había productores de granos básicos sobre todo en Olancho donde esta gente sembraba grandes extensiones de tierra pero eso era de ellos del campesino ha sido a ver usted por ejemplo que las tasas de crecimiento económico más grandes que ha tenido Honduras en el siglo XX fue durante la década del 70 implementando ese tipo de sistema y irónicamente en un gobierno dirigido por militares se le conoce como un gobierno reformista incluso Valdo López ya no le dio una gran cantidad de tierra a la gente para que sembrara un apoyo increíble se generaron obras de infraestructura grandes como el cajón ya empezaron a hacer los estudios del cajón la electrificación del país o sea el dinamismo económico de esa época es extraordinario ya cuando empieza a implementar el neoliberalismo y empiezan a vender estos estudios no vendieron la mamá porque de seguro no tenía ya estaba muy viejita pero si se podía vender la vendían también y entonces empezaron a concentrar la riqueza en pocas manos y lo que produjeron fue la migración los hondureños históricamente los hondureños no migran son muy pocos migran por guerras o por alguna hambruna en el siglo XIX pero usted observar que los hondureños no migran así en masa los hondureños empiezan a migrar ya a finales del siglo XX con sobre todo estas implementaciones de los modelos neoliberales que se dan donde ya no hay apoyo del Estado a esto sino que a ciertos grupos y esa es la lucha que uno hace como historiador yo eso es lo que veo pero a veces la gente cree que eso es comunismo y que se van a comer los niños y que ya uno está a favor del Estado o del gobierno y que no sé qué se inventan todo un montón de cosas que no son ciertas Daniel una pregunta ¿eso lo empezó Rafael Leonardo o fue él que lo agudizó? lo de la implantación hay un embajador fíjense que yo estaba estudiando el caso de los embajadores estadounidenses yo encuentro tres embajadores en Honduras tres embajadores que han sido bien nefastos en la historia del país estadounidense uno que le dio 24 horas para renunciar al presidente membreño en 1919 no me recuerdo el nombre de este señor Morales creo que era apellido un señor que se llamaba Negroponte en la década de los 80 que es prácticamente el artífice de la implantación de estos modelos económicos en el periodo de Reagan y la doctrina de seguridad nacional y esta señora que tenemos ahorita yo nunca había visto una embajadora tan más o sea yo no quiero caer en asuntos políticos pero yo nunca había visto una señora tan más más irrespetuosa no sé a veces me sentí así como que son esos 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 mayordomos de la época colonial que andaban en un caballo pegándole a los esclavos o sea un irrespeto total entonces con Negroponte se empiezan a implementar esas medidas ya en el gobierno de Roberto Saso Córdoba este señor Ascona las implanta pero se profundizan ya con la ley de Callejas exactamente cuando inicia el gobierno y ellos son los que empezaron yo me acuerdo la ley es el 33 parece algo así no me acuerdo ahorita cómo se ha llamado pero es famosa esa ley bueno empezamos a hablar de Herrera y terminamos hablando de los embajadores ¿verdad? nada solo los dejo porque tengo que terminar de escribir un artículo que va a salir mañana nos escuchamos el próximo viernes mañana en el podcast si mañana me invitaron un podcast a las 11 de la mañana y el domingo voy a estar en un canal de televisión que yo no sabía que existía ese canal de la tribuna ¿cuál podcast? ¿cuál podcast? para saber cada quien por primera vez lo voy a escuchar cada quien se llama ahí te puedo mandar el enlace Daniel con gusto gracias por favor el domingo ahora creo que voy a estar ocupado pero voy a escuchar la repetición no se te olviden los documentos que te pedí es a las 11 de la mañana este y el domingo voy a estar en un canal ahí comentando un poquito sobre lo que es la parte del 15 de septiembre que son como los días más que más trabajamos los historiadores así que un gusto Daniel LTV si es el canal de la tribuna el canal de la tribuna ¿verdad? si LTV correcto yo televisión casi no veo pero bueno ahí vamos a estar entonces a las 10 de la mañana el domingo los documentos no se te olviden por favor Daniel gracias ¿dónde está el correo? ¿me lo metió interno o dónde? no ahí en el en el chat en el ahí está lo puso en la respuesta o en el mensaje o un mensaje privado a Daniel en la respuesta ok bueno lo voy a buscar ahí entonces gracias muchas gracias a todos y buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches